Mi nombre es Pitano Perra, llego de Sardegna, un pueblo que se llama Maracalagones, me han llamado a hacer esta experiencia, a enseñar a construir la launetas aquí en España. He viajado con el avión, he viajado con el coche desde Madrid hasta aquí y ha sido una comida con mucho cordero y con mucho jamón que me gustó mucho. Me costó 10 o 15 años de trabajo para aprender a construir la launetas. Y toda esta experiencia hoy tenía que concentrarla en dos horas y media. No sé qué es allí, si es bueno o si es malo.